Un emblemático ferrocarril cerrado debido al corrimiento de la tierra es un caso testigo de lo que están causando la erosión y el calentamiento global. A lo largo de una de las líneas ferroviarias más bellas del mundo, se observa cómo las olas chocan implacablemente contra las rocas y se abalanzan sobre las vías del tren. Un fenómeno causado por la erosión y la desaparición de las playas. En esta ciudad del sur de California, el océano avanza tierra adentro inexorablemente. Frente al terraplén de la vía por donde pasa el Pacific Surfliner, un tren conocido por sus excepcionales vistas, la playa, que hace pocos años se extendía a más de 100 metros, se ha evaporado. Para 2050, el agua del océano puede cubrir entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en infraestructuras en California. Y otro conjunto de inmuebles, valorados entre 6.000 millones y 10.000 millones, estarán en una zona de peligro de marea alta, según un estudio publicado a finales del año 2019 por la Oficina del Legislativo Estatal. Las autoridades de San Diego, a unos 160 kilómetros al sur de San Clemente, dieron en julio un enorme proyecto de 300 millones de dólares para desplazar las vías Pacific Surfliner hacia el interior. Sin embargo, en San Clemente no se discute. Según los vecinos, esto solo puede ser el último recurso. La gente espera que los funcionarios electos trabajen para salvar nuestras casas y nuestro ferrocarril, no que se rindan.